Bueno, bueno, es triste verte marchar. Gracias, por todos estos años. Gracias, Scott, por todo lo que has hecho por nosotros. Nunca, jamás te olvidaremos. ¿Sabes? Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Ninguno de nosotros estaría aquí. Así que, gracias. Así que, ya te retiras, ¿eh? Bueno, esto no es un adiós, ¿verdad? Esto es más como un... Hasta pronto. Sí, hasta pronto, Mr. Cowzón. Gracias, Scott, por todo lo que has hecho por esta comunidad y por otras. Tu generosidad no será ignorada. Por mucho que nos cueste decir esto, Scott, adiós y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Scott. Gracias, Cowzón. Te deseamos suerte. Nadie quiera que vayas. Gracias, Scott Cowzón, por crear algo tan especial para nosotros. Gracias, Scott. Has hecho tanto por nosotros en este tiempo. Estamos muy orgullosos de ti, Scott. Gracias por esos momentos. Gracias, Scott Cowzón, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Scott Cowzón. Gracias por todo. Gracias, Scott. Cuídate, amigo. Gracias, Scott, por todo. Gracias. Gracias, Scott.